La canción asturiana se oye a rechinar el carro. Tenemos cosas interesantes para asturiar en la mano derecha. Nos dicen que legato, ¿vale? No indica ligadura, pero pone legato. Luego, cuando pongamos los dedos, tenemos que tener cuidado con que las notas consecutivas dentro de la frase vayan seguiditas. Entonces no podemos hacer... Yo sé, si tenemos un si bemol que nos va a aparecer por ahí un sol, cosas de esas no podremos hacer, ¿vale? Bueno, tenemos do, fa, sol, la. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego un si bemol. La, si bemol, la. Bueno, como es la, si bemol y luego la otra vez, podemos hacer esto con el cinco de si bemol, el que está debajo del sol, el primer negro debajo del sol, de si bemol. O podemos hacer tres y luego cuatro. Y eso es gracias a que viene la, la si bemol y la. Luego tenemos do, si bemol, la, si bemol. Bueno, pues do con el cinco, alto, si bemol, cuatro. Y otra vez, como después de... y antes del la viene el si bemol, podemos hacer con el cinco por debajo, si bemol, cuatro. O podríamos hacer cuatro, la con el tres, si bemol con el cuatro. Cinco, tres, es una manera, o tres, cinco. O sea, es el si bemol, que se nos sale la, si, en el segundo compás. Y luego podemos hacerlo ese si bemol con el cinco o con el tres, como queramos. Y luego, cuando hacemos do, si, la, si, es el la, con el cinco o con el tres, como queramos. Seguimos. Otro tres. Y luego la segunda frase. Ya estamos en el último compás, no había nada nuevo. El último sistema, perdón. Sol, tres, mi, dos, sol. Y ahora fa, mi, re, mi. Bueno, pues... Fa con el dos, mi. Mantamos un poquito la muñeca al codo. Para que pase bien el leo tres. Con el tres. Sol tres. Fa dos. Mi tres. Re dos. Mi tres. Y ahora fa, re. Ahora no podemos hacer otra vez el dos, porque luego viene el rey y es legato. Entonces, cuatro, dos, un. Sol, mi, sol. Dos, tres, dos, tres. Fa, mi, re, mi. Tres, dos, tres, dos, tres. Dos, tres, dos, tres. Cuatro. Dos, uno. Se repetía. En la mano izquierda tenemos fa, fa mayor. Luego tenemos un sol, sol menor. Dos por arriba. Do, do, séptima. Y bueno, estamos en el segundo sistema, segundo compás. Do, re, mi. Como acabamos de tocar el do con el cuatro, pues do, ponemos así. Do, sol, re. Los dedos. Los fundamentales. Do, sol, re. Cuatro, tres, dos. Do con el cuatro. Re con el dos. Dos. Mi contrabajo de do con el cuatro. Y ese mismo dedo lo pasamos al fa, fa mayor. Nos indica otra posible digitación, pero esta es muy cómoda. Do, do, séptima. Do, séptima. Do, sol, re. Do, re. Mi contrabajo. Y fa. Tenemos luego do, séptima. Re, re menor. Sol, sol, menor. Bueno, do, do mayor. Y cuando vamos a la primera casilla de repetición tenemos otra vez do, re y mi. Bueno, la voy a tocar solamente hasta la primera repetición. Cuidado en esa repetición. Do, re y cambio de fuelle porque la derecha va a empezar a una cruza y luego al hacer la repetición va a ir también a una cruza. Y el fuelle de la mitad también en una cruza. Se repetiría. Por ahí me he confundido alguna cosita de la mano izquierda.